Hoy comentaba que estamos a unos días de conmemorar un aniversario más del inicio de la Revolución Mexicana. Aprovecho para invitarles, como también aprovecho para invitarles porque vamos a hacerles un reconocimiento, vamos a hacerles un reconocimiento en el Zócalo de la Ciudad de México, nos vamos a congregar el día primero de diciembre para informar sobre tres años de gobierno.